Chalo Malehem, este es Rafael. Vamos a ver qué mensaje nos tiene la Torá, especialmente en la Parachá de esta semana de Korach, y cómo podemos aprender de los primeros versículos de esta Parachá, qué mensaje nos tiene la Torá en esta Parachá, en solamente unos cuantos versículos la Torá nos da muchos mensajes, pero vamos a hablar uno en particular, y es en el hecho de que a veces queremos hacer ciertas cosas o queremos lograr ciertas metas, pero creemos que estamos listos, cuando en realidad no estamos listos. A veces creemos que hacemos ciertas acciones y ya que con eso somos personas puras o estamos listos para hacer ciertas cosas de santidad, pero no, no estamos listos. Y esto lo vamos a ver en la Parachá de esta semana. Y vamos a comparar eso con Korach y con la oliva y el aceite de oliva. Chalo Malehem, gracias a todos los que nos están viendo. Por favor, compartan el video, escriban de dónde nos están viendo. Ok, pues vamos a hablar de la Parachá de esta semana un poquito, especialmente en los primeros versículos, cómo podemos poner esto en práctica y qué mensaje nos dice Hashem en la Torá, pero a veces no los captamos. Están ahí escondidos, hay que escucharlos. Ok, pues a veces queremos hacer cosas de santidad o hacer cosas materiales, no tiene que ser solo totalmente de santidad o espirituales, puede ser cosas materiales que queremos o queremos realizar, pero por más que pongamos el intento, no nos sale. O sea, pues tienes que entender que hay un creador del universo que en este momento no te está permitiendo hacer eso. O porque no es el momento o porque no te toca hacerlo o es el momento o no es el momento o sin ser o sencillamente no te toca hacerlo. Por más que trates, no lo vas a lograr porque no es tu parte, no es tu porción en esta vida. So, debemos coger las cosas con calma y no tratar de brincar pasos o desesperarnos cuando las cosas no salen. Y ahora vamos a ir. Cuando la Torá de esta semana de Cora que empieza, dice que Cora se levantó. Le dice con quién se levantó, con Natalia Virán. Cora que se levantó con el pueblo frente a Moisés a protestar porque él, ellos también eran santos y ellos podían. Y él quería hacer coger cuando el cogen era Arón. Ahí tenemos un claro ejemplo de que la misión de Cora no era hacer cogen. La misión de nosotros. Tenemos que buscarla, hablar con Hashem, ir paso a paso, teniendo paciencia. No podemos querer apurar las cosas y tratar de brincar pasos porque pueden causar daño. Especialmente en cosas de santidad. La oliva. Cuando. Cómo se hace el aceite de oliva? Hay que exprimir. Si alguien ha visto cómo es que lo prensan. Lo ponen en una prensa de la oliva y lo van exprimiendo. Lo van a la prensa hasta que suelta. Se ve como que el aceite sale. Primero estaba en la oliva, pero hay que hay un procedimiento que lo hace que llegue al aceite. Así somos nosotros. Nosotros tenemos un procedimiento que Hashem nos está llevando. Y nos va purificando hasta que estamos listos para ser aceite. Aceite, algo santo que se usa para las vedas del Shalabat. Se usa para usar para la menorada. Eso es un proceso de que Hashem nos está llevando. No. Coger la oliva y rápido el aceite no es un proceso. Igualmente es con nosotros. Es un proceso. Y si nosotros nos desesperamos o queremos brincar escalones, la cosa no va a salir bien. Vamos a tener más tropiezos. Vamos a tener más dolores de cabeza. Y muchas veces no nos toca hacer cosas. Como en el caso de Cora, que quiso brincar porque él creía que podía hacer eso. Y vemos las consecuencias de lo que le sucedió a Cora. Nosotros, si tratamos de forzar las cosas y tratamos de brincar escalones o brincar pasos, es perjudicial para nosotros, es perjudicial para nosotros. Tenemos que coger las cosas con calma, dejando llevar por Hashem. Si necesitas algo, se lo pide a él, le hablas a él. Pero entiende que esto es un proceso de purificación. O sea, para los materiales. Vamos a poner un ejemplo material. Quisieras tener las personas que tienen mucho dinero. Pero muchos de ellos tuvieron una herencia y tuvieron dinero. Pero otro, mucha parte de esas personas empezaron poco a poco hasta que tuvieron la cantidad de dinero. Tú no puedes de la noche a la mañana, vas a recibir la cantidad de dinero grande. Dice nuestro sabio que la persona, por ejemplo, la persona que se pega en la lotería o que se gana la lotería, eso le va a hacer daño. ¿Por qué va a hacer daño? Porque es mucho dinero, es sobre, es mucha abundancia que no está acostumbrada a ella y lo va a dañar. No va a saber qué hacer con tanto dinero. Lo mismo somos nosotros. Tenemos que ir poco a poco para crear recipientes, para recibir esa luz. No podemos tratar de brincar labones o brincar pasos, porque al fin y al cabo nos va a perjudicar. Y no podemos cometer el error que hizo Korah, que se creyó que era santo totalmente, que podía ser Kohen. Cuando no le tocaba hacer eso. Cada uno de nosotros tiene una misión, tiene una parte que hacer. Vamos a dejarnos llevar por Hashem, vamos a hablar mucho con Hashem, vamos a poner en nuestras plegarias, en nuestras metas, lo que queremos lograr. Y Hashem nos va a ir llevando, pero si no te está saliendo, no te puedes, como lo digo en español, revelar contra Hashem. Porque ahí están problemas. Vemos las consecuencias de esta parashah y de las parashah anteriores. El problema de revelarse contra Hashem. Y en los últimos videos que he hecho, he mencionado mucho esto, porque hay que ver el mensaje que la Torah nos está haciendo de una forma clara. Vamos a seguir las cosas paso a paso. Vamos a dejarnos llevar por Hashem. Vamos a tener fe. Vamos a esperar en Él. No vamos a revelarnos contra Él. Vamos a coger las cosas con calma, con mucha oración, sin desesperarte. Y vas a poder, como vas a llegar a un nivel de santidad muy elevado, que vas a mirar hacia arriba y vas a decir, wow, la verdad que es mucho avanzado, que es mucho logrado, como era antes. Te comparas como era antes, vas a ver que has logrado. Pero vas a también entender que nos falta mucho y que es algo que hay que trabajar y esperar poco a poco hasta que Hashem nos purifique. Y esa alma que tenemos dentro brille como una menorá. Y podamos traer luz a nuestro alrededor y a todas las personas que nos rodean. A Saco Baruch, buenas noches. Shalom Alejen, gracias a todos los que nos están viendo. A Ariel, a Rifka, a Norma, a Aura, a Detsua, a Ana, a Leonida, a Diana. A Ana, gracias a todos por vernos. Por favor, compartan el video, es importante para que la gente no se desespere. Y muchos de los problemas que nos pasan a todos, lo que nos pasa es el desespero, es que perdemos el control. Queremos avanzar más allá cuando todavía no nos toca. Si nos cogemos con calma, tenemos paz. Vamos a ver como poco a poco vamos a ir subiendo el proceso de evolución en nosotros. A Saco Baruch y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.